Como seguramente habréis observado, ahora estoy haciendo unos vídeos que se apartan un poco del sistema podcast que estaba utilizando hasta ahora. En estos vídeos hablo yo de cara a la cámara y se pueden identificar porque aparecerá un punto rojo al lado del título. Estos vídeos quiero que traten temas básicos y fundamentales del narcisismo, de la psicopatía y también de cualquier tipo de trastorno relativo a personalidades tóxicas. Para que podáis encontrarlos con facilidad voy a crear una lista de reproducción específica en la que los agruparé. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que me dejéis los comentarios acerca de este nuevo tipo de vídeos. Muchas gracias a todos. En muchas ocasiones nos encontramos inmersos en relaciones tóxicas y nos resulta difícil identificarlas. Los vínculos afectivos con esas personas nos hacen dudar sobre la conveniencia de alejarnos de ellos y en caso necesario de la manera de hacerlo. En algunas ocasiones la situación se ha deteriorado tanto que hay que intentar cortar esas relaciones lo antes posible. A veces se trata de la pareja, otras de un hermano o incluso la madre o el padre, pero también es frecuente dar con amigos que no nos aportan nada bueno a nuestra vida. Lo normal en las relaciones tóxicas es que solamente vayan a peor. Y aunque a veces nos ilusionamos con la posibilidad de que se pueda producir un cambio positivo, eso no suele ocurrir. No importa el tiempo que hayamos pasado al lado de esa persona, cuando la relación llega a un punto de no retorno es necesario buscar una salida que nos permita recuperar la normalidad de nuestra vida. Al principio seguramente será doloroso, pero a la larga sentiremos que renace nuestra vida. Si has sabido identificar que esa persona en concreto te hace daño, intencionadamente o no, y decides terminar tu relación con ella, aquí te dejo 10 pasos que te ayudarán a lograrlo. En primer lugar, ¿qué es lo que me une con esa persona? Reconocer la verdad acerca de las relaciones tóxicas es en muchas ocasiones difícil. Así que hemos de ser muy honestos y preguntarnos ¿cuál es mi verdadera relación con esa persona? ¿Qué obtengo de esa relación? ¿Mi vida mejora a su lado o empeora? ¿Me siento feliz en su compañía? Si creemos que esa persona nos está haciendo daño, pero nos sentimos absolutamente incapaces de tomar una decisión, nos encontramos sin fuerzas, dudamos de nuestra capacidad para dar ese paso, es muy posible que estemos sufriendo lo que en psicología se conoce como indefensión aprendida. Un trastorno psicológico que nos impide hacer frente a situaciones que nos hacen daño. Sigue escuchando porque las recomendaciones que siguen podrán ayudarte, pero ten en cuenta que si eres capaz de identificar tu situación y entender que debes alejarte de esa persona, ya has dado el primer paso. En segundo lugar, escribe un guión. Es recomendable antes de hablar o tomar la decisión de romper con esa persona, escribir un guión para nosotros mismos. No es para que lo lea la persona tóxica, sino que cumple la función de estructurar nuestra argumentación y aclarar las ideas respecto a nuestros sentimientos y deseos hacia la otra persona. El hecho de escribirlo nos permite analizarlo de una manera más calmada y objetiva a la vez que nos permite dar fuerza a nuestras decisiones. Según las circunstancias lo aconsejen, tenemos dos maneras de afrontar el fin de esa relación tóxica. Por un lado, hablas y confrontas con la persona que te hace daño en concreto. Esto es lo más sano, pero también es lo más difícil y depende del carácter de la otra persona. Si se trata de una persona violenta e impulsiva, quizá no sea el mejor procedimiento. Una segunda manera, si tenemos la decisión clara, vamos dando indicaciones poco a poco. Nos vamos alejando emocionalmente de esa persona de una forma paulatina, con distanciamientos intencionados y vamos dejando que la relación muera. Indudablemente, el guión que prepararemos será diferente en ambos casos. No olvidemos que el guión nos irá marcando los pasos a seguir. En él tenemos que tener en cuenta las objeciones que nos pondrá la otra persona, sus argumentaciones y las respuestas que nosotros debemos darle. Si optas por la primera opción, el guión personal será una herramienta para que nuestra cabeza lo tengamos todo claro y con toda la contraargumentación hecha de antemano. La conversación que tengamos no sólo va a ser dura, también hemos de tener en cuenta que esa persona va a negarlo todo, desde su victimismo, su maldad hasta su manipulación. Va a negar que quiere estar por encima de nosotros y esa negación es parte de su manipulación. Cuanto más claro tengamos el guión, más fácil va a ser para nosotros la argumentación y más difícil será para esa persona dar una respuesta coherente. Se trata de comunicar una decisión meditada, pero no impulsiva. En tercer lugar, sé claro y conciso. Cuando se toman este tipo de decisiones que afectan a nuestra vida y a nuestras relaciones, hemos de ser directos, claros y concisos, por lo que el guión anterior nos permitirá enfocarlo de la manera adecuada. En primer lugar, hemos de tener muy claros en nuestra mente las razones y los argumentos. A la hora de exponerlos a la otra persona, debemos mantener esa claridad para que no dé lugar a dudas ni a malas interpretaciones. Para practicar la claridad en la exposición, podemos hacerlo frente al espejo antes de la conversación. Observemos nuestros gestos, que nos den seguridad y probemos diferentes frases y palabras. Es muy importante mantener la coherencia en todo momento. En cuarto lugar, define tus límites. Una vez que tengamos claro todo lo que tenemos que decir, hemos de poner el límite, el punto y final con fuerza, rotundo y convincente. Tengamos siempre presente que es una decisión meditada, no es algo impulsivo, así que es algo estudiado y es una toma de decisión madura y adulta. No hace falta ser cruel, sino solamente asertivos. Es necesario dejar claro que queremos terminar nuestra relación, sea temporal o definitivamente lo que hayamos decidido previamente. En algunas ocasiones puede ser conveniente proponer una interrupción temporal de la relación y después decidiremos si se hace definitiva o no. Pero en todo caso, han de quedar claras las decisiones para las dos partes. En quinto lugar, elimina a esa persona de las redes sociales. Podemos pedirle que no se contacte con nosotros, aunque otro asunto es que después lo respete o no. No debemos contestar sus mensajes en caso de que intente ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp o cualquier otro tipo de correo o redes sociales y que nos mantengamos firmes en esta decisión. Debemos eliminarlo de todas nuestras redes sociales para evitar que reciba información sobre nosotros de forma involuntaria por nuestra parte. Si hemos decidido que va a quedar fuera de nuestra vida, no ha de enterarse de lo que hacemos. Cuanta menos información tenga, mucho mejor. En sexto lugar, premiate por limitar la comunicación con esa persona. Premiarse a uno mismo es algo sumamente importante, en especial el respeto hacia uno, el amor hacia nuestra persona. Hay que premiar los límites que hemos puesto para no dañar nuestra autoestima. Hemos de tener claro que finalizar una relación, aunque sea tóxica, duele y requiere de esfuerzo, pero que a la larga es beneficioso. Por lo tanto, practica el refuerzo positivo y premiate con eso que te gusta, con lo que te apetezca, con lo que tú quieras. En séptimo lugar, encuentra formas de llenar el vacío. Al principio de esta nueva etapa nos encontraremos y sentiremos solos. De hecho, este es el principal motivo por el cual no se dejan las amistades o las relaciones tóxicas, porque no queremos sentir la soledad y alargamos las situaciones para no encontrarnos en ese punto. Lo primero que hemos de hacer es entender que ese vacío es normal y que tendremos que pasar un pequeño duelo. Nos encontramos con una situación a la que no estábamos acostumbrados. Empecemos por encontrar actividades de ocio que nos ayuden a crear nuevas relaciones sociales. No hace falta buscar amigos del alma para toda la vida. Simplemente empecemos a sentir que no nos hace falta en ese momento un sustituto inmediato ni necesitamos la intensidad de una amistad profunda. Lo importante es que nos relacionemos. Demos importancia a la relación, a la habilidad social y no tanta importancia a la profundidad. Lo otro ya llegará con el tiempo y una vez nuestras heridas estén completamente curadas. En octavo lugar, acepta los sentimientos incómodos. Enfrentarse emocionalmente con el fin de una relación implica tener sentimientos dolorosos que nos resultarán incómodos y es absurdo pensar lo contrario. Es lo normal y es lo que corresponde cuando se ha terminado una relación, aunque haya sido tóxica. Así que reconocer los sentimientos incómodos y las emociones que van a ser negativas nos ayudará a vivir en una nueva realidad. Aprender a manejar este tipo de sentimientos y emociones nos hará mucho más independientes emocionalmente para futuras relaciones. En noveno lugar, rodéate de gente alegre y positiva. Las amistades con las que te relacionas han de aportar cierta alegría y crecimiento personal. Ya has tenido suficiente de malas experiencias en la relación que estás abandonando. Estas nuevas personas te ayudarán a ir olvidando paulatinamente lo que estás dejando atrás. Pero no esperes que todo cambie de la noche a la mañana. Date tiempo para que los cambios vayan funcionando. Apúntate a actividades que absorban tu atención y tu tiempo. Rodearnos de personas positivas y realistas que nos hagan bien y sentir seguros nos ayudará mucho en estas situaciones tan complicadas. Y en décimo y último lugar, identifica el patrón. Por último y lo más importante, si tenemos un patrón tóxico con nuestros padres, con nuestros amigos, con la pareja, con los hijos, si este patrón de toxicidad se repite a lo largo de la vida, significa que tenemos un problema mucho más profundo. En realidad, lo que estamos es manteniendo un vínculo tóxico aprendido desde que éramos niños. Si los primeros vínculos fueron tóxicos, tendremos esa tendencia aprendida a repetirlos de forma inconsciente toda la vida. En una parte de nuestro cerebro está activo y apto ese patrón y, por lo tanto, buscaremos siempre repetirlo para sentir que le estamos siendo fiel a dicho esquema. Al identificar ese vínculo tóxico, vamos a poner conciencia y límite en no volver a permitir que nos manipulen. Cuando éramos pequeños y no teníamos herramientas, podría ocurrir, pero ahora ya somos adultos y las podemos generar o aprender por nosotros mismos y bajo nuestra propia premisa y no la impuesta en nuestra infancia. De esta manera, conseguiremos librarnos de repetir una relación tóxica tras otra. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.